Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Definitivamente hoy Tlalpan es mejor. Avanzamos, creo que en grandes rubros como el tema del alumbrado de la alcaldía, en donde intervenimos el 100% de las luminarias de las calles secundarias. Esto significa, ya sea que hayamos colocado nuevas lámparas LED o que hayamos arreglado el alumbrado donde por ahí no estaba fallando. Trabajamos en reencarpetado, trabajamos en la recuperación de espacios públicos, en la liberación de las calles, trabajamos en la rehabilitación de las escuelas públicas, de los mercados, trabajamos en los centros deportivos, en la recuperación y rehabilitación de centros deportivos. Así que creo que nuestro resultado es un saldo muy positivo, en donde pues estamos, yo estoy satisfecha, estoy satisfecha del trabajo que hicimos. Fuimos un gobierno de puertas abiertas, fuimos un gobierno de territorio, lo somos todavía, seguimos trabajando y así lo estaremos haciendo hasta el último día, dando resultados y llegando a los lugares en donde ningún otro gobierno había llegado. Entonces, en estos puntos en donde, por ejemplo, construimos los resumideros, te puedo decir que nadie se había interesado, ningún otro gobierno se había interesado. Le dimos mantenimiento a todos los centros de artes y oficio, a la Casa de Cultura de Tlalpan, al Museo de Tlalpan, a todos los recintos también culturales, trajimos obras, exposiciones de talla internacional, el maestro Alberto Castro Leñero, por ejemplo. Y vamos a cerrar igual, vamos a cerrar con, pues también con eventos de calidad, con exposiciones de altura para las y los tlalpenses. Y, pues bueno, vamos a cerrar con una mejor alcaldía que la que recibimos. Quedan muchos pendientes, o algunos, porque, bueno, precisamente por eso yo buscaba seguir trabajando para Tlalpan, porque el trabajo no está terminado. Queda el tema del agua, que es un tema no de Tlalpan, sino de la ciudad, pero que en Tlalpan tenemos grandes afectaciones por el agua. El tema de la reparación o el mantenimiento a la carpeta asfáltica. Fíjate que nosotros nunca hicimos esa distinción de quién había votado por nosotros o quién no había votado por nosotros. Trabajamos todo el tiempo mirando más bien hacia el bienestar de Tlalpan, de todas y todos, sin colores. Entonces, mejor, tenemos una reducción de niveles de inseguridad. De hecho, somos de las alcaldías que mejor trabaja en el Gabinete de Seguridad. Llevamos más de 700 reuniones del Gabinete de Seguridad. También entendiendo cuáles son nuestras competencias en materia de seguridad. Creo que ese es un reto muy ambicioso con el que llega la próxima administración. Las facultades que nosotros tenemos son de prevención. Entonces, cuando hay un delito, cuando nosotros somos primer contacto, lo que nosotros hicimos mucho énfasis es en denunciar responsabilidad, de no quedarnos con la información que los vecinos nos daban, sino de hacerla llegar a las diferentes instancias y de apoyar mucho con esto. Tuvimos los gabinetes de seguridad itinerantes. De hecho, fuimos la primera alcaldía que implementó los gabinetes de seguridad itinerantes. Luego ya nos dio gusto ver que otras alcaldías como Iztapalapa replicaron el modelo de gabinetes de seguridad itinerantes. Es también satisfactorio saber que llevamos a cabo tanto programas sociales que fueron novedosos. Algunos ayer nos dieron un reconocimiento por uno de nuestros programas, programas sociales, que es Mujeres Libres de Violencia y en Igualdad. Es un reconocimiento que da la PNUD. Estar con una política como esta, pues también nos hace sentir orgullo y satisfacción de que llegamos a cumplir, de que llegamos a trabajar. Cuando llegamos no teníamos prácticamente vehículos para policía, las motocicletas estaban en muy mal estado, todos los vehículos en general estaban en mal estado. Entonces llegamos, tuvimos que adquirir nuevas unidades para la policía y pues nos enfocamos en primer lugar en duplicar el número de elementos, en tener más unidades, pero el tema de las cámaras justo era algo que pensábamos implementar. Pero el tema de la salud, nosotros implementamos campañas de salud. Tenemos un programa que se llama Saludablemente Tlalpan, por ejemplo. Y este programa es un programa itinerante que va por toda la alcaldía ofreciendo servicios de salud porque la mayoría o una muy buena parte de las y los tlalpenses no tienen servicios de salud. Entonces, pues resulta contradictorio. Sin embargo, los institutos no son para atender en el espacio en donde se encuentran exclusivamente. Pero nosotros lo que sí logramos fue hacer una vinculación con ellos para que en casos también de urgencia atendieran a nuestras vecinas y vecinos. Esto porque logramos generar una sinergia en donde, a pesar de que los institutos deben atenderlos, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal, pues nosotros también les proveíamos de servicios. Algo tan simple como un desasolve, que pudiera ser tan simple, pero que se nos inundan mucho las podas. Así que hicimos una muy buena sinergia con ellos y logramos también que se atendiera a la población de Tlalpan. Con las condiciones que nos tocó vivir en estos tres años, hicimos grandes cosas, dimos grandes resultados. Dejamos ya un piso más parejo para las administraciones venideras. Creo que hay grandes temas que quedan por atender, pero que creo que una de las principales cosas o pendientes es que se comprenda la distribución de competencias, de a quién le toca hacer qué. Es que la próxima administración deberá tener mejores resultados todavía. Tienen todo el apoyo de la jefa de gobierno electa, ya con toda la disposición de entregar la administración, que además no solamente decimos que es una administración transparente, sino que tenemos reconocimientos del propio Instituto de Transparencia por nuestras buenas prácticas. Entonces, pues vamos a, con el mayor profesionalismo e institucionalidad, a entregar las cuentas que nos toquen. Pero los lineamientos establecieron un periodo para que se lleve a cabo, un plazo. Y este plazo concluyó el día 19 de agosto, antier, y pues de ninguna manera nos opusimos. O sea, dimos una fecha en la que estábamos listos para arrancar. Ahora, no hay una norma que establezca los días en los que debe ser la transición, porque los juicios que se presentaron, en mi caso yo presenté un juicio, tengo impugnada la elección, y no se ha resuelto por el tribunal. Entonces, yo también pude haber dicho no hasta que resuelva el tribunal. Y hasta que el tribunal me diga que yo no tengo razón, o me dé la razón en cualquiera de los dos casos, entonces ya iniciamos la transición, hasta que tengamos certeza. Tan no es así, y tan nosotros tenemos toda la disposición, que a pesar de que no se ha resuelto por el tribunal o por las instancias, las impugnaciones que presentamos, a pesar de ello, pues nosotros estamos en la disposición de continuar avanzando, porque lo importante de la transición es que el primero de octubre, el gobierno que llegue, pueda tomar las riendas del gobierno, y entonces darle continuidad a los servicios, a los programas, y es por eso que no hemos dejado de trabajar, ni un solo día. Pues nosotros nos fuimos por una causal de nulidad de la elección, que es irregularidades durante toda la elección. Entonces estamos esperando a que nos resuelvan. ¿Y eso tendría alguna fecha para determinarse el tribunal? Tiene que ser antes de que... Tendría que ser antes del primero de octubre. Por supuesto. ¿Y no ha dado resultado? No, de hecho yo ya envié dos oficios al órgano jurisdiccional para que nos resuelvan la impugnación. O sea, se presentó ante el tribunal, ¿verdad? Sí. El tribunal de directora. No hay ausencia de gobierno. Estoy. Les guste o no. Y quizá lo que quisieran es que yo dejara de trabajar y que dejara de informar lo que estoy haciendo o lo que hice durante el último año. Quizá eso es un deseo que ellos tuvieran, que yo ya me quedara callada y me fuera a guardar a mi casa. Pero a ver, yo fui electa por tres años. Simplemente reiterar que con todo el trabajo y quiero también aprovechar para agradecer también en este espacio a todo el personal de la alcaldía. Porque sin ellas, sin ellos, pues no habríamos logrado cumplir. Y gracias también a ellos y a ellas, hoy Tlalpan es mejor. Gracias.